pchela una abeja pchela собирает nektar la abeja recoge nektar la abeja recoge nektar la miel probo la miel un niño el niño está jugando la madre la madre la madre sonríe 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 bratu bratu el hermano el hermano bratu bratu el hermano ayuda el hermano ayuda Sistra Una hermana Una hermana Sistra tanzует La hermana está bailando La hermana está bailando Died El abuelo El abuelo El abuelo lo cuenta El abuelo lo cuenta Babushka Una abuela Una abuela Babushka готовит La abuela cocina La abuela cocina Rebionok El bebé El bebé Malish spit El bebé está durmiendo El bebé está durmiendo Semña La familia La familia Seña ужinaet La familia cena La familia cena Druk Un amigo Un amigo Druk Sluhaet El amigo Escucha El amigo Escucha Persona La persona La persona La persona La persona Está caminando La persona Está caminando Sosed Un vecino Un vecino Soseds Los jardines Vecinos Los jardines Vecinos Górod La ciudad La ciudad Górod Sillaet La ciudad Brilla La ciudad Brilla La ciudad Derevnia Un pueblo Un pueblo Derevnia Speed El pueblo Está durmiendo El pueblo Está durmiendo Góra Montaña Montaña Góra dominiruет La montaña Domina La montaña Domina Summit Una cumbre Una cumbre Snege Snege La cumbre Nevada La cumbre Nevada Snege La nieve La nieve Snege Tait La nieve Se derrite La nieve Se derrite La nieve Se derrite Lys 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 El eski Lys 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 Catia Sa Vnis El eski Va Cuesta Abajo El eski Va Cuesta Abajo Racketka Una raqueta Una raqueta Una raqueta Racketka Soscalzывает El ruido resbala El ruido resbala Lys Lys El eski El eski Lys 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 Catiatsa Vnis El eski Va Cuesta Abajo El eski Va Cuesta Abajo Po Hod Caminata 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 Pojot начинается Comienza la caminata Comienza la caminata Priroda La naturaleza La naturaleza Priroda вдохnavляet La naturaleza inspira La naturaleza inspira